Mi poema, incluido en la antología, se titula Este es un bodegón de luz y ruido. Y tiene un epígrafe de la poeta Anel Carson. Si supiera qué es la poesía, no tendría necesidad de escribir. Es algo que busco a tientas en la oscuridad. Esto es un bodegón de luz y ruido. Hay sombras que se adentran al judicio. Aves amenazantes picoteando vidrios de ventana. El centro y sus tibias medusas de asfalto. Cardúmenes de empleados desplazándose entre calles, recogiendo restos humanos. A prisa, con la imperfección pública, a cuestas. Maquillando baches de negligente blandura. La mañana, como todas, vuelve a uno. No hay brillantes en el tiempo. Un minúsculo punto negro sobre el mármol me perturba. Está ahí, definiendo su universo rectangular, absoluto, dominante. Lo observo atenta. Nada sabe, no presiente. Soy una diosa de oscuridad a mitad de la nada. Bastaría levantarme y colocar mi pie en cicliotante frontera de luz. Decadas a eras transcurrió la música. Se fragmentó la atmósfera. Vuelvo a la pieza. El café de fondo es tibio. Me entusiasma haber leído a Eric Carson. Un libro suyo en el pianis y en la librería de viejo. Caminar, identificar a Udo Bon abatiendo pájaros en las esquinas. Habitar sus versos, sus ideas. La fotografía es una forma de muerte. Gracias.